¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¿Qué huele? ¡No! ¡Que eche el dedo! ¡No! ¡Que eche el dedo! ¡Llevo tres! ¿Tres llevas? Sí A ver Sebastián Mira lo que sacamos ¿Qué está sacando Sebastián aquí? ¿Cómo se llama? ¿La macarela? La macarela Deja la saco ¿Ves una vez? Sí ¿Estás grabando? Sí Sí ¿Apa qué lado? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Va la red! ¡Va la red! ¡Va la red! ¡Va la red! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya, compañero! ¡Ya! ¡Ya pegué una! ¡Un pinche de lo loco! ¿Por qué yo menos me pegué? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué suelto! Para retirar este tolazo Unos dientotes que se cargan estas Unos dientotes tiene Unos dientotes que se cargan cabrón mira ¡Más vamos! ¡Más vamos! ¡Más vamos! ¡Más vamos! ¡Más vamos! La pesca 3...2...1... Acción Ok amigos pues ya llegamos de la pesca y pues se nos antojó un cevichito pero miré una receta que le pusieron mango mango así medio zarazón, medio a punto de madurar, entonces pues ahorita revisé en la cocina ahí y ahí miré que hay mangos dije bueno, pues vamos a echarle un cevichito, vamos a tasajear estas Spanish vamos a tasajear, ok, no filetear vamos a tasajear, estas Spanish son dos debe salir de perdido como unas 8 o 10 tostadas de ceviche ya preparado o tal vez un poquito más ya con cebolla pepino que más, que más, que más, cebollita morada su pepino con su limón y su chilito ahí picadito, bien picadito finamente para que agarre el sabor y aparte el mango como les dije señores vamos a tasajear estas Spanish y su los 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren. Así. 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 Va para el refri. Por unos 30 minutos. 40 minutos. Y después lo sacamos. Para ponerle lo que llevaba a las más. El pepino. Los pepinos pequeñitos. Miren. Vienen un tomatito. Ya ven madurito. Y el cilantro Por ahí también tenemos Un mango Un mango Vamos a meterle un poquito de sabor de mango A ver a que sabe Esto va a ser un invento Yo nunca he visto que alguien haga cebiche así Vamos a meterle un mango rebarado En cuadritos pequeñitos Adentro, porque mire que una vez mi esposa hizo una ensalada Y le metió mandarina Dije ¿A poco yo más güey? Que no puedo meterle mango al pinche ceviche Porque mire que a la guachila le ponen mango Y le ponen un chingo de chingaderas Le ponen rufles, tostitos y gomitas Y su chingada madre le ponen y ya Entonces vamos a ponerle otros Mangos Vamos para el resto Vámonos ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues para este proceso no quise poner todo el mango ¿Por qué? Porque como no es mucha carne Entonces voy a usar nada más la mitad del mango Miren, aquí está finamente picado Este sí está finamente picado No como la cebolla Y pues a este que está aquí Miren Le vamos a hacer así, miren Unas tiritas aquí, sí Unas tiritas nada más Para Para hacer otro tipo de invento Miren 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 Esto de aquí Le van a poner Poquita sal Sal del Himalaya Que nos la trajeron los Un monje que andaba por allá Adquiere Así Ay papá Dejen de buscar un limón ¿Qué pasa aquí? Camarógrafo No debe comer hasta que termine yo el proceso de cocinada Camarógrafo, muy mal por ti Lo que le vaya sobrando Así que un poquito de tomate Este pepino Póngale sal Y póngale un poquito de tajín Y para dentro que están llenando Ok, lo siguiente es Los pepinos Estos pepinos Cabe mencionar señores Es que Como son unos pepinos pequeñitos Se nos va a hacer casi casi Imposible Se quitarle la casereta Entonces Vamos a echar así Porque yo he visto que la gente Como que ella los come así Se los come Así Miren Miren Como se los come la gente La gente Es así 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 Lo come la gente ¿Ok? Camarógrafo ¿Cómo? ¿Ves que comiste el mango? Ahora también chingate el mucho pepino Ok Como ya me comí un pepino Vamos a ver que En jaguar Dijeron Un frío mío Vamos a en jaguar Dijeron Ya no enjuagar Le tomamos la colita Y le tomamos también La patita ¿Por qué la patita? Porque esta es la patita La que donde viene Que donde va Este Donde nace Donde nace de la mata Y esta es la colita Porque es la colita La que Mente que sale La colita Entonces Esto Lo vamos a picar Finamente Así miren Se me hace que Hasta en cuatro partes Yo pienso que Que brega Dijeron los puertorriqueños Ok Así Así miren Así nada más Y Así miren Partimos en cuatro En cuatro partes Sin casaca Dijeron los hondureños Sin casaca Dijeron los hondureños Son, sin casaca Un millón Sin casaca Dijeron los hondureños Dijeron los hondureños ¡Los hondureños! No te Sintoniza Son, sin casaca ok, ahi esta ahi esta el el pepino, ok y para darle color a este cevichacho le vamos a poner tomatito tomatito pero esta va a ir asi y luego va a ir asi asi y va a ir picadito asi este si no muy pequeñito porque este se deshace luego si lo corto muy pequeño entonces pero tampoco no me he exagerado como la pinche cebolla por lo cual hay que ser un poquito decente tambien hay que ser marrano pero no tan trompudo verdad saludo para los trompudos si miren y esto que sobra que si no lo tiren esto todavía le sirve aqui ok esta es la patita del tomate así tirenlo a la chingada no es la de grecer ahí porque no cuando lo estén ahí masticando se les va a hacer un poquito un poquito extraño y bueno que le echaron aquí esta a ver ve esta a ver Ok, ahí está Esto es para darle color al ceviche Y para darle un poquito de frescura Y un poquito de sabor Pues una ramita aquí de cilantro Lleva a decir una ramita de pazote Pero es una fin mentira Va a decir la gente ¿Anda es marihuana o qué tomas? Le quitamos los tallitos un poquito más gruesos Se los vamos a quitar Y también eso también Hay que ser decente con el picado Hay que ser un poquito fino No hay que dejarlo muy grande Porque si no Van a pensar que están masticando Ramas de zacate O otra cosa El cilantro les va a dar un saborcito diferente Y el olor que genera esto Uff, papá Búfame león Mira Ahí está Ahí está Entonces vamos a ponerlo aquí Junto con el tomate Junto con el mango Junto con el pepino Y esperar a que La carne de la sierra Ya esté Bien Bien Cocida con el limón Y pues hasta ahí Vamos bien Vamos a esperar Unos cuantos segundos Unos cuantos minutos Y sacar la sierra De aire de refri Para Que Mezclemos todo esto Y podamos emplatar Podrán que enseñarles Cómo vamos a comer hoy Ceviche de sierra Con mango Tomate Pepino Cebolla Al estilo Al estilo me vale queso Ok Nos hacemos precios Bueno ya lo dejamos Como Como 36 horas En el refri Porque le faltó Un poquito de limón Y este Pues ahí le pusimos Un poquito más de limón Y pues al parecer Se mira Que ya está Pues Está bien Parece como masa ya Se derrite en la boca Ya tienes que masticarlo De hecho Como quiero yo Ustedes vieron Que yo lo estaba picando En pedazos pequeños No noto por qué hice eso Porque al final Yo miré que ellos Nada más lo raspan Lo ponen en limón Y lo dejan supuestamente Como media hora Supuestamente Los youtubers ¿Por qué? Porque ellos quieren ahorrar Tiempo en el video Este se quedó Desde ayer en la tarde Hasta el día de hoy Se quedó casi 24 horas Dentro del refri Con limón Y cebolla Entonces ¿Se acuerdan que picamos Los ingredientes? Pues aquí hay más cebolla Porque miramos Que le hace falta un poquito de color Entonces vamos a poner un poquito de aquí Así miren Así Con eso Más que suficiente Y Por acá está la palita De los De los De los Para moverle Ya te dije que ayer Pocamos la palita Para moverle Entonces Vamos a agregarle Ahora sí El tomate Para que le dé No, perdón Para el cilantro El cilantro El cilantro es la frescura Ok El mango Es el sabor Ok El pepino El pepino Nomás es de metiche ¿Verdad? Y el tomate Es para Darle un poquito de color Al ceviche Entonces Eso me comienza suficiente Además que estoy llorando Estoy llorando Porque la cebolla Me hace Llorar Ok Miren Así las da Una Revoltura Como lo hacen los albañiles Que revuelan La Cosima El La mezcla Lo batimos así Yo en batidita Que se mezcle todo Quiero que sepan que Ay Voló Esa es pan Está viva Voló para acá Miren Lo bueno Que voló para acá Dentro La cebolla No voló para Para el piso Si no ¿Cómo lo rescatamos? Aquí miren Este poquito Sobró Pero Este lo voy a ocupar Para otra cosita Que por ahí Estengo preparada Ok Así es que Este no creen Que se va a la basura Este Va a ser para otra cosa Así que Fueganse para la mesa Y vamos a Preparar Una Tostada En esta Tostada Hay Varias opciones Ok Pueden llenar la tostada Completamente de ceviche La pueden degustar Con salsa valentina Salsa patapatillo Lo que ustedes quieran O la otra Se puede servir El ceviche De tener plato Y comerlo Como a cucharadas Con La tostada Nosotros vamos a hacer A como lo manda A como lo manda La regla del video Ok Porque yo así mire Que están haciendo el video Entonces Le echamos aquí Una cepita de mayonesa Muchos van a decir ¿Para qué le pones mayonesa? Pero Pues como yo me estoy copiando De un video Pues yo así mire que lo hicieron Entonces Vamos a echarle aquí así Miren Su cebollita Esta se me hace que está Un poquito muy Muy fina Verdad Necesitamos echarle un cachito Un poquito madrando Porque ese se pasó de fina En los cortes Miren Esto que les dije Que estaba aquí Que ves orado Eso es Para ponerle aquí arriba ¿Para qué? Para que se mirara más Más de caché ¿Se entienden? Para que se mirara Así Para que quedara Una presentación Lo ponemos aquí Y Le quitamos un poquito Aquí así Yo sé que van a decir No uses salsa Pero pues no hay de otra Le ponemos unas cuantas Gotas Nomás Como para Para que se haga La 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 salida un poquito Más Más aguadita Porque En realidad Un ceviche bien preparado No necesitan Absolutamente nada Entonces Así quedó Miren Así quedó servida Les digo Esta opción La pueden hacer así O Pueden servirse En el plato Con la cuchara El ceviche Y se lo van comiendo Con caché de tosada Pero Nosotros Lo hicimos así Le voy a probar Y Quiero que sepan Que no les voy a decir mentiras No les voy a decir mentiras De que Mmm Quedó delicioso Solo por hacerlo creer a ustedes De que quedó delicioso Lo voy a probar Y voy a ver Si Si está bueno Pero Antes Antes de eso Vamos a ponerle Un Un pedacito De aguacate arriba Gordo Dijera El ¿Cómo se llama ese? Del marisquero Por cierto La receta Me la copié Del canal Del marisquero Ok Así miren Así va a quedar Y ahora si ¿Qué dice Camarógrafo? ¿Quieres? Vete a pescar Muy prontos Que tengan mucho gusto Mucho Espero no les Haya provocado Mucha ¿Cómo se dice? Antojo Con esto Perdónenme Discúlpenme Pero Pues ni modo Es tiempo de degustar Cuídense mucho Que yo los bendiga Si les gustó el video Déjame un like Si aún no te has suscrito Suscríbete Comparte este video Si te gustó Y Voy a provecho El mango le da un sabor Muy muy delicioso Si te gustó ¡Gracias! ¡Gracias!